Un robot que camina, otro que acompaña a las personas y otro que enseña materias a los niños. Los robots ya no son el futuro, son el presente. Y la compañía Alisis es una de las que más está innovando en robótica. Hoy hemos venido a conocer a Nao y a sus compañeros a The Factory, el nuevo hub industrial del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Nao, ¿caminamos juntos? Toma ni man. En Alisis impulsamos lo que es la digitalización de las empresas y los sectores y realizamos lo que son el desarrollo de soluciones tecnológicas para diferentes ámbitos. Nosotros utilizamos lo que es la inteligencia artificial y realizamos soluciones en la nube para atención al cliente. Y luego tenemos otra parte también que es la robótica. Cuéntame, ¿los diferentes tipos de robots que tenéis y a quién pueden beneficiar o para qué uso se pueden destinar? En Alisis trabajamos con robótica social y robótica de servicio. La robótica social es la que está más enfocada a interaccionar con las personas y crean un vínculo emocional. En la robótica social lo estamos dirigiendo bastante a lo que es el entorno sociosanitario. Con estos robots las personas podrían estar en sus casas durante más tiempo, de manera independiente. Poco a poco se van incorporando a la vida cotidiana en empresas, a lo mejor para lo que es recepción, registro de visitas, en el entorno sociosanitario, para lo que es apoyo a los médicos, por ejemplo, en las consultas, para la información. Pepe es de SoftBank, que es el fabricante. A nivel de diseños ahora mismo es el mejor robot a nivel mundial que hay. Humanoide, ya que ellos tienen brazos. Eso ayuda mucho a lo que es la comunicación con el ser humano. Imita muy bien lo que es esta comunicación. Ellos poseen una tablet en el pecho. Entonces eso ayuda al proceso de interacción, porque a veces no nos escuchan bien, en tonos de ruido no escuchan, entonces nos tenemos que apoyar siempre en la tarde. Lo más futurista, podemos decir, a lo que habéis llegado a día de hoy, creo que es un robot que va a cuatro patas. Es una tecnología muy disruptiva y están muy enfocados ahora mismo en el sector de la industria para lo que es vigilancia e inspección, en tareas repetitivas, en tareas de inspección, en zonas que sean peligrosas para las personas. Ellos pueden ir por delante de alguna situación límite y a través de la plataforma de análisis en la que estamos trabajando podemos manejar y controlar cantidad urgente de robots. Entonces tenemos una plataforma de gestión, control y operación de flotas de robots y podemos controlarlos, se pueden comunicar unos con otros, podemos recibir información que están captando esos robots en tiempo real, los podemos teleoperar incluso, también lanzarles misiones autónomas, semi-autónomas. La tecnología básica para darles vida a estos robots, ¿cuáles? ¿Qué hay detrás de ellos? Nos basamos en lo que es la inteligencia artificial, machine learning, reconocimiento facial, reconocimiento de voz. Lo último en lo que estáis trabajando, lo más novedoso en lo que estáis trabajando, ¿qué es? En robótica social nosotros estamos con un prototipo de robot sociosanitario y queremos llegar a un robot para poder incorporar en las cazas y dar ese apoyo que necesitan las personas. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en The Factory? ¿Qué beneficios habéis encontrado aquí en The Factory? Para centraros en los robots. The Factory es un ecosistema de innovación, entonces para nosotros es perfecto porque son una empresa de innovación y aquí encontramos un caldo de cultivo con las diferentes empresas que forman parte de este ecosistema. Es fundamental para poder colaborar entre todas ellas. Es evidente que este The Factory sería distinto si no hubiera o tendría seguramente menos oportunidades si no estuviéramos ubicados en una región metropolitana como la de Barcelona. Por lo tanto, yo creo que una cosa ayuda a la otra. Esto nace aquí porque ya hay un sustrato que ayuda, un sustrato relacionado con las actividades industriales, pero también con las start-ups, también con la actividad económica, con los centros e institutos de formación de todo tipo. Por tanto, yo creo que este The Factory lo que simboliza de alguna manera en forma de edificio singular es justamente esta vocación de Barcelona y de la región metropolitana por avanzarse al futuro, por estar preparada para los nuevos retos, pero también para las nuevas oportunidades. Por tanto, yo creo que es una simbiosis perfecta el The Factory y Barcelona.